Municipal Centro Liberal Renovador, que considera que se trata de un evento, el mercado de arte, muy interesante de exposición y venta de arte en nuestra ciudad, pero no como lo está gestionando la Concejalía de Cultura, que no cobra tasa por ocupación de vía pública a los vendedores. Centro Liberal Renovador ha comprobado que el próximo domingo tendrá lugar una nueva edición, sin que se hayan atendido sus peticiones de que se regule la instalación de estos vendedores ambulantes, que hasta el momento no han pagado tasa alguna por ocupar la vía pública, como sí que lo hacen quienes ponen sus paradas en otros mercados del municipio. Centro Liberal Renovador ha querido recordar a la Concejala de Cultura, que en junio la propia intervención municipal advirtió de esta situación. Según Centro Liberal Renovador, es una irregularidad que no se cobre tasa a algunos vendedores por ocupación de la vía pública y si se haga al resto.